¿Usted es social o antisocial? Supongo que no soy social. Mayormente porque... En su voz percibo una duda. ¿Estaría de acuerdo con eso? ¿Se me oía algo dudoso? Sí. Bueno, lo siento si se me oía así. Solo estaba tratando de ser preciso. ¿Es usted sociable o antisocial? No he sido sociable últimamente. Principalmente porque... En su voz escucho duda. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Estaba sonando dudoso? Sí. Bueno, disculpe si soné dudoso. Solo quería ser muy preciso. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes un nombre o...? Sí. Samantha. ¿Y de dónde sacaste el nombre? Me lo puse yo misma, de hecho. ¿Cómo es eso? Porque me gusta cómo suena. Samantha. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes un nombre o...? Sí. Samantha. ¿Desde dónde sacaste ese nombre? Yo me lo puse, de hecho. ¿Y por qué? Porque me gusta cómo suena. Samantha. Voy a tener una cita. Eso es... ¡Ey! ¿Qué hacen? Amy me iba a mostrar algo de su... No, él me está obligando a mostrarle algo de lo grabado. Oh. Ella nunca me muestra nada de eso. Quiero verlo. Voy a tener una cita. Es... Hola. Hola. ¿Qué están haciendo? Amy me iba a mostrar algo de su... Me está haciendo mostrarle algo de mi documental. Ay. Ella nunca me muestra nada. Quiero ver. Bueno, este puede ser un pensamiento muy extraño. ¿Qué pasaría si pudieras borrar de tu mente que alguna vez viste un cuerpo humano y luego vieras uno? Imagina lo extraño que se vería. Sería un organismo raro, extraño. Y pensarías, ¿por qué todas esas partes están donde están? A ver, quizá este sea un pensamiento peculiar. Y si pudieras borrar de tu mente que has visto el cuerpo humano y luego vieras uno. Imagina qué raro se vería este organismo tan extraño, larguirucho y curioso. Y pensarías, ¿por qué esas partes están donde están? Sexy Keaton ha aceptado la invitación de Big Guy 4x4. El chat empieza ahora. Big Guy. Hola. ¿En serio? Bueno, recio apuesto. Ya estaba elegido. Gatita Sexy ha aceptado la invitación de Grandote 4x4. El chat comienza ahora. ¿Grandote? Hola. ¿En serio? Bueno, rico bombón. Ya estaba tomado. Vi en tus e-mails que estuviste pasando por una ruptura. Eres un tanto chismosa. ¿Lo soy? Sí, he tenido citas. Entonces puedes tener una con esta mujer y podrías contarme todo, hasta podrías besarla. Leí en tus e-mails que tuviste una ruptura recientemente. Vaya, eres algo curiosa. ¿Lo soy? He tenido citas. Entonces puedes tener una con esta mujer y luego contarme sobre ello. Podrías besarla. No tendrías sexo conmigo y después no me llamarás como los otros, ¿no? No, para nada. Entonces dime, ¿cuándo volveremos a vernos? ¿Sabes? A esta edad ya no siento que no puedo dejar que desperdices mi tiempo. Si no eres capaz de ser serio... No solo te acostarás conmigo y no me llamarás como los otros, ¿o sí? No, nada de eso. Yo... ¿Cuándo te veré otra vez? Es que a esta edad yo solo siento que no puedo dejarte gastar mi tiempo si no tienes la intención de ser serio. Me alegra poder hacer esto en persona. Sé que estuviste viajando mucho. No, estoy muy contenta de que lo sugeriste. Ya firmé todos los papeles. Y los traje para que tú los firmes. ¿Qué apuro hay? Me alegra que hagamos esto en persona. Sé que has estado viajando mucho. No, me alegra mucho que lo hayas sugerido. Ya firmé todos los papeles y... Ahora te toca firmar. ¿Cuál es la urgencia? Espero que él esté realmente excitado de recibir una carta así. Porque si es de una chica... Aunque la escriba un tipo, igual es de una chica y aún sería genial. Pero el tipo tendría que ser sensible. Tendría que ser como tú. Espero que le emocione recibir una carta así. Es que es de una chica. Pero escrita por un tipo y aún así es de una chica. Eso sería algo raro. Pero tendría que ser de un tipo sensible. Tendría que ser de un tipo como tú. No estoy bien, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sucede que... Charles y yo rompimos. No, no estoy bien, de hecho. ¿Por? ¿Qué pasó? Yo solo amo. Charles y yo terminamos. ¿Alguna vez salieron Amy y tú? ¿Por qué? ¿Estás celosa? Sí, obviamente. Pero estoy feliz de que tengas amigos en tu vida que se preocupan tanto por ti. Eso es muy importante. Sí, así es. ¿Tú y Amy salieron alguna vez? ¿Por qué estás celosa? Obviamente. Pero estoy feliz de que tengas amigos en tu vida que se preocupan por ti. Es muy importante. Sí, lo es. ¿Sales con un sistema operativo y cómo es? Es genial, de hecho. ¿Sí? Sí, digo... Me siento muy cerca de ella, como cuando hablo con ella, siento que ella está conmigo, ¿sabes? Y a la noche en la cama, con las luces apagadas, siento que sí, que me está abrazando. ¿Ustedes tienen sexo? ¿Sales con un sistema operativo y cómo es eso? Es increíble, de hecho. ¿Sí? Sí, porque... Me siento cercano a ella y cuando le hablo, siento que está conmigo. Y también, cuando estamos juntos en la noche y las luces se apagan y estamos en la cama, siento que me abraza. ¿Y ustedes tienen sexo? Solo estoy estableciendo un hecho. ¿Qué? ¿Piensas que yo no sé que no soy una persona? ¿Qué estás haciendo? Yo solo... Es que no creo que debamos simular que tú eres algo que no eres. ¡Púdrete! Bueno... Yo no estoy simulando. A veces parece que sí lo hacemos. Solo estoy diciendo la verdad. ¿Qué crees que no sé que no soy una persona? ¿Qué estás haciendo? Yo solo... Creo que no deberíamos fingir que eres algo que no eres. ¡Déjame! Bueno... ¿No estoy fingiendo? A veces pareciera que sí.